¡Neguito! ¡Jorgito! ¡Qué alegría tan grande! Gracias por invitarme, hermano, a hacer música contigo. Un placer para mí. Y esta gaita que voy a cantar, que te pertenece, es una de las gaitas más bellas que le han hecho al lago. Con eso recordamos a nuestra bella Gladys Vera. Sí, señor, nuestra querida Gladys. Neguito, gracias por venir. Sabes que te admiro, te aprecio y soy tu fan. Sí, señor. Gracias. Igualmente, Jore. Gracias. Hermoso lago, hermosa fuente divina, lleno de plenitud y transparencia, viste nacer a mi China. Fueron los peces Junto a las olas Los que llevaron la tabla De nuestra santa patrona Donde estará nuestro lago Aquel de aguas cristalinas Solo y triste se ha quedado Hoy la inmundicia lo arruina Si no tomamos conciencia De que está contaminado Nunca veremos la esencia De lo que Dios ha creado En un lago Y en un lago Que bello, Jorge Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron De dicha y amor Pero una sombra cubrió Nuestro amor y en un momento Ese bello sentimiento Además de sufrimiento Desilusión Me dejó Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mí te hará pensar Son bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí No tendrá olvido Y eso donde solamente Tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío El sutil y tierno amor Y yo se unieron Ardientemente Y así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mí te harán recordar Porque en mí te hará pensar Son bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr ¡Qué bello, Jorjito! ¡Qué bello, Jorjito! ¡Qué bello, Jorjito! Gracias, hermano Gracias a ti, Vino Pues ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa ¿A mí? Te tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? Oye, lo que pasa Es que hace unos años Tú hiciste un concurso Para ponerle letra A la gaita olomatopeya ¡Claro! Y yo le hice letra Pero nunca pude hacértela llegar ¿Y te la sabéis? Te la sé Y hoy es el día para cantarte Eso es, vamos pues Así que Con las palmas, pues Vamos Dice así Escúchala ya No critiquen más Mira que te haces buena De verdad Ponele atención A mi inspiración Que es pura y tradicional ¡Ay, ay, 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 ay! La gaita olomatopeya Que el pueblo va a interpretar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La gran sorpresa La que me acabáis de dar Con esa tremenda letra Se va a volver a... ¡Ay, ay, ay! Escúchala ya No critiquen más Mira que esta sea buena De verdad Ponele atención A mi inspiración Que es pura y tradicional La gaita olomatopeya Que el pueblo va a interpretar La gaita olomatopeya Que el pueblo va a interpretar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!